hola sean todos muy bienvenidos a mi canal hoy vamos a hacer un paseo juntos vamos a un restaurante de pescados les invito a comer conmigo vamos entonces aquí llegamos al restaurante que se llama garopa frutos del mar este restaurante está aquí en la ciudad de santo andré en la región de santo paulo donde vivimos y esta es la carta mira aquí tenemos varias opciones de camarones de frutos del mar de pescados ceviches bacalao todo que es de la culinaria de pescados tenemos aquí les voy a estar diciendo cómo están los precios que aquí están reales pero voy a intentar a que convertir en dólares para que puedan tener una idea por ejemplo un ceviche servido para dos personas va a costar como 10 dólares un camarón también aquí con varios acompañamientos para dos personas va a costar más o menos como 40 dólares que son los platillos así digamos que los más caros que es camarón y bacalao verdad mira tenemos un plato que se llama moqueca de pescado o de camarón moqueca es un plato hecho en la región norte y nordeste del país es un plato típico que también es muy rico y aquí mira tenemos otro otras opciones que nosotros vamos a pedir este inmigrantes de pescada blanca que es nuestro favorito por este plato vamos a pagar como 20 dólares para dos personas entonces yo pienso que es un buen precio pueden decirme ahí en los comentarios que piensan ustedes ustedes ahí de los precios cómo están por acá si están buenos si allá donde vive está mejor cómo son las cosas bueno entonces en instantes ya ya les voy a enseñar nuestro plato que escogimos ok mira entonces aquí llegó nuestra entrada que son pedacitos de pescada blanca empanizados y aquí tenemos una salsita para acompañar que queda riquísima esta es una de las entradas y también pedimos de entrada camarones mira son camarones también empanizados y aquí tenemos un pirán que es un platillo típico del norte del país arroz blanco nuestra pescada blanca empanizada con alcaparras papas y legumbres que está maravilloso y también una salsa de camarones para acompañar el arroz y el pescado esta salsa es de es de tomates con camarones mira este es el pirán es hecho con pescado y harina de mandioca que llamamos acá que es harina de yuca bueno aquí tenemos nuestro plato bien servido mira qué rico y aquí les enseño un poquito del restaurante que ahora ya está prácticamente vacío porque ya son casi cinco de la tarde aquí es el estacionamiento y este es el restaurante que está muy rico y les recomiendo cuando viene acá por los lados de san paulo en brasil ok hasta la próxima un abrazo a todos